Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hoy les voy a enseñar a hacer cuatro diseños de Halloween que pueden ser para cualquier temática y muy especiales para las uñas. Así que, comencemos. Lo primero que necesitamos son exhibidores de uñas que sirven para aplicar cualquier tono en semipermanente a la hora de mostrar a las clientas. Vamos a necesitar un dapen, que así se le llama, o una copa. Esto sirve para mezclar acá en la parte de acá los colores, por ejemplo, como no tengo anaranjado, entonces vamos a mezclar el rojo con el blanco. Y vamos a hacer este diseño, estas calabazas. Entonces, necesitamos ya solamente lo que es el semipermanente del tono rosado claro, este rosado, el rojo de cualquier marca de su preferencia y un blanco. Y pues el negro y el verde menta para las hojas o puede ser un verde más oscuro de su preferencia. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el tono rosado, que es como un traslúcido, y metemos a curar a la lámpara por 30 segundos. Hacemos dos capas para este decorado, y ya saben que deben de aplicar una poca cantidad, ya que si aplicar mucho producto, el se va como a explotar por dentro y no se va a secar bien. Entonces, hay que saberlo aplicar. Ahora seguimos con la segunda capa. Depende del color que usted le quiera dar, aplica. Aplica las capas. Si usted lo quiere más oscuro, aplica como por ahí una tercera capa. Si lo quiere más claro, así, como dos capas. Así sucesivamente son con los colores. Bueno, metemos a curar por 30 segundos otra vez. Y vamos preparando acá con un rojo. Este rojo tiene como escarchas. Aplicamos acá una cantidad más o menos moderada para hacer las calabazas. Para que nos quede ahí para hacer las otras, porque son tres calabazas. Ya como curó, mientras estamos haciendo la mezcla, ya que es muy importante. No se les vaya a ocurrir aplicar el tono ahí mismo, porque se le mancha la brocha. Ahora lo mezclamos muy bien para que quede como el tono anaranjado. Pero no queda como anaranjado, sino como tirando como rosado. Entonces, ya le vamos intensificando el color. Se hacen tres calabazas, que son tres círculos. Hacemos bien la horma como de la calabaza. Hacemos otra acá. Son círculos, pero obviamente se rellena. Y hacemos otro, pero que no queda como tanto círculo, sino como un semicírculo. Y metemos a curar por 30 segundos. Ya después de haber curado, hacemos lo que es como las hojas, pero en realidad no son hojas. Son como más degradada en... ¿En qué? Como un chamisito. Queda como más que todo como un tomate. Sino que lo que le da como la esencia es los ojos y la boca. Ya saben que si van a hacer todo con semipermanente, tienen que acabar con semipermanente. Y metemos a curar por 30 segundos. Todo es por 30 segundos. Para no ponerlo a más tiempo. A más tiempo. Ahorita vamos a tomar un poco. Aplicamos una cierta cantidad de esmalte negro, ya curado en lámpara, la uña. Le vamos a hacer los ojos. En forma como de triángulo. Metemos a la lámpara a curar por 30 segundos. Ya que el esmalte semipermanente tiende a regarse muy ligero. Entonces es para que no se nos vaya a dañar la calabaza. Como la forma. Ya después de que salga de curar, lo que vamos a hacer es la boca. La boca es como unas líneas como el sube y baja, como montaña. Así. Y a esta le vamos a hacer como una boca, pero cerrada. Y así. Ahora metemos a curar otra vez por 30 segundos. Y esperamos a que salga la uña. Porque le vamos a aplicar el tokoa. Se llama tokoa o se le llama finalizador. Obviamente hay que finalizar un diseño para que nos dure y no se vaya a dañar. Ya que lo podemos dejar como un mostrario. Pueden hacer diferentes diseños, lo que ustedes quieran. En estas uñas que son muy prácticas. Aplicamos muy bien por todos lados el tokoa. El tokoa no da capa de inhibición ni nada de eso. Eso es lo bueno que ya de una lo sella. También por 30 segundos. Todo se seca a 30 segundos. Y les voy a mostrar que después de esto ya seguimos con el segundo decorado. Y vamos a hacer como en forma de unas momias. Ya les muestro cuál es cuando salga el decorado. Y este es el resultado de las calabazas. Así quedaron. Pueden ser como ustedes quieran. Y ahora vamos a hacer estas momias que están acá. Esas momias tienen unos corazones negros y las momias son blancas. Entonces, el fondo es también rosado, translúcido. Vamos a aplicar dos capas, pero curando de a 30 segundos. Y aplicamos muy bien por todos los bordes y por todos los lados. Ya que lo que se meta a curar, eso así queda y así se seca. Entonces deben de poner mucho cuidado con eso. Ya los colores, por ejemplo, de la calabaza pueden ser anaranjados oscuros, claros, del tono que ustedes quieran. Entonces ya le hacen como más detalles, no sé, como quieran, como prefieran. Entonces ya es opcional. Y ya saben que son dos capas por si quiere algo claro. Y si quiere algo como más oscurito el color, aplican como la tercera o cuarta capa. Para que se le vea como más intensidad al tono. Recuerden que el semipermanente, las capas que ustedes den, el se va poniendo más grueso. La uña se va poniendo más gruesa ya que el semipermanente tiende a secarse y al da como varias capas. No es como el tradicional, que el tradicional uno aplica una sola vez o dos veces y queda pues normal. No queda así ni grueso ni nada. Ya que el semipermanente sí por lo que debe de secarse. Entonces eso hace como una capa de más. Ahora lo que necesitamos es esmalte semipermanente blanco. Ya después de curada. Y nos vamos a aplicar una cierta cantidad acá en el dedo. O hay unas mezcladoras que son para poner los tonos que vayamos a utilizar. También eso es muy bueno. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacerle como el cuerpo. En los diseños que uno hace, uno a veces debe de aplicar dos o tres veces al mismo tono. Porque a veces el pincel está algo sucio o tiene otro color y le deja otro color. Bueno, así. Y vamos a hacer esta otra momia por acá abajo. Como acá. Aplicamos muy bien el blanco para que se vea. Y le hacemos las manos. Ya que las manos es lo primordial. Para el muñeco. Entonces lo vamos a meter a curar. Y ya les muestro que sigue. Ya después de haber curado. Le hacemos los ojos. Hacemos bien los ojos. Ya que eso como que le da profundidad al maquillar. Bueno, el maquillaje es de la momia. Otra cosa. Cuando le vayan a hacer la boca. La hacen como alargada. Como así. Como alargadita. Para que dé como forma como de susto. Así aplicamos muy bien en todo el círculo. Y metemos a curar. Antes de hacer los corazones porque ya vi que se estaba regando. Todas por 30 segundos. Ya si una persona quiere meter a la lámpara por un minuto. No importa. Ya es opcional. Pero no. Pues no recomiendo tanto un minuto por cada uño. Porque se va a demorar más. Entonces por 30 segundos queda bien secado. A no ser de que el esmalte lo exija. Porque hay esmaltes que no secan. Si no tiene que ser por ejemplo de un minuto o algo así. Entonces ahora le hacemos el corazón. Este diseño como que es más fácil. El corazón ya es opcional. Si lo quieren hacer negro. O rojo. Pero pues se vería lo ideal que lo hiciera negro. Ya que eso da como más bonito el diseño. Ya que es una cosa de momias. Como de espanto. Entonces eso como que es el corazón ideal. Pero ya como ustedes quieran. Hacemos así. Y hacemos otro pequeño acá. Y hacemos otro pequeño acá. Delineamos muy bien el corazón. Así. Y ahorita le damos otra segunda capa al corazón. Para que no quede así como tan claro. Cuando le dé la segunda capa y esté listo y finalizados. Les muestro como queda. Este es el resultado. De las momias. Ahora seguimos con el tercer. Decorado. Para este vamos a hacer. Estas arañas. Y con una tela araña. Primero aplicamos. El fondo no es claro. Sino blanco. Aplicamos. Una capa. Delgada de blanco. Aplicamos muy bien. Por todos lados. Que no quede. Ni un hueco. Y metemos a curar. Por 30 segundos. Esperamos. Y volvemos. A hacer lo mismo. Con la segunda capa. Ya que el blanco queda como. Queda como crackleado. Como no queda bien uniformemente el color. Y aplicamos por la segunda. Para intensificar el tono. Esta ya es la segunda capa. Ahora si. Metemos a curar por 30 segundos. Y ya les muestro. Como es el de curado. Ahora. Ya después de ser curada. Ya hacemos. Tres líneas. Pues derechas. Más o menos. Y repintamos. Y repintamos bien. Que queden. Las líneas negras. Ahora entrecruzamos. Cruzamos. Cruzamos. En toda la tela araña. Y ahorita. Le hacemos. Otra línea. Así. En. En los lados. Que quedaron. Porque vamos a hacer. Las arañas. Y ahora si. Vamos a meter a curar. Por 30 segundos. Vamos a hacer las tres arañas. Que fueron las que sobraron. Como en las puntas. Esperamos a que se cubre. Ahora si. Hacemos la araña. La hacemos. El círculo. No tan grande. Sino más o menos. Así. Hacemos bien redondita. La araña. Y ahorita le hacemos. Las patas. Hacemos. Hacemos las patas de tres. Que le de como. Mal la forma. Y. Metemos. A curar. A la lámpara. Por 30 segundos. También. Después. Le vamos a hacer. Los ojos. Blancos. Solamente los ojos. Ya les muestro. Como se los hago. Y después le aplico. El top coat. Hacemos los ojos. Y metemos. A curar. Por 30 segundos. Otra vez. Y ya les muestro. Cuando ya quede finalizada. Con el top coat. Este es el resultado. De. De la uña. De las arañas. Y la tela araña. Ahora seguimos. Con. El cuarto diseño. Vamos a hacer. Una bruja. Ahora. Vamos a aplicar. Vamos a hacer como un degradado. Con morado. Y con rosado. Aplicamos. Aplicamos. Primero. Morado. También se puede hacer. Con la. La espuma. Pero no quiero. En este momento. Hacerlo con la espuma. Ya que. Se le va. Se le pierde. Como el. Como el color. Entonces. Por eso. No me gusta. Y ya les muestro. Cuál es el decorado. Ya llega hasta acá. Y. Y nosotros mismos. Con. El pincel. Lo vamos como degradando. Vamos mezclando los tonos. Solamente vamos a aplicar una sola vez estos tonos. Ya que estos tonos tienen muy buena pigmentación. Y no hace falta como aplicar dos veces. Si queda como con. Con esas líneas. Antes mejor. Porque se ve como más bonito el decorado. Y metemos a curar por. Treinta segundos. Este es el diseño. Que voy a hacer de la bruja. Y esperamos a que. A que seque muy bien. Y vamos a hacer. Después de que seque. Una. Luna. Entonces. Me voy a aplicar un poquito. De blanco. Y vamos a hacer. La luna. Acá. La vamos a hacer. Bien. En la mitad. Ya que ella va. Va volando. Y para que se vea. También la luna. Para no rellenarla. Así. Vamos a rellenarla. Con el mismo pincel. Y metemos a curar. Porque esa si necesita. Doble. Doble capa. De blanco. Cuando. Tenga. La doble capa de blanco. Les muestro. Que sigue. Ahora si. Vamos a hacer. Primero. Son como. Los pájaros. Y acá también. No sé si son pájaros. Son como tirando murciélagos. No sé. Así. Ahora le vamos a hacer. La cabeza. A la bruja. Hacemos un círculo también. Y rellenamos. Y le hacemos la nariz. Puntiaguda. Y el sombrero. Y el gorro. Así. Y ahorita. Le vamos a hacer. El cuerpo. Y ahí tiene como. Como. Como un vestido. Lo rellenamos todo. De negro. Toda la bruja va de negro. No hay ninguna parte. Ni que tenga. Rosado claro. Ni nada. Y tiene. Y tiene como. Unas curvitas. Ahora. Lo que la hace. Más a ella. Bruja. Le vamos a hacer. La escoba. Y aquí. Le vamos a hacer. Como unas mechitas. Que. Que se identifique. Como si fuera la escoba. Como acá. Y aquí. Como las manos. De que irá. Sosteniendo. La escoba. Son una. Mini manos. Porque son pequeñas. Y le vamos a hacer. La capa. Que no puede faltar. Voy a tomar. Un poco. De cantidad. De negro. Y seguimos. Con la capa. Aplicamos. Muy bien. Le damos. Otro retoque. Para que quede. Como más negrita. La escoba. Y ahora. A meter. A curar. Cuando. Lo finalice. Le muestro. Como queda. Este es el resultado. De la bruja. Ahora. Ya. Damos. Por finalizar. Los. Cuatro diseños. Si te gustó. Este video. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao. ¡Gracias!